Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Martín, uno de los que realizó la dramaturgia de Viena XIX, La Sangre. ¿Quién es Trotsky? Trotsky para mí es un personaje que marca la historia del siglo XX en Rusia, en México y en el mundo entero. ¿Quién es Trotsky? Trotsky también es un pretexto para hablar de las pasiones y contradicciones de los seres humanos. Lo que personalmente me atrapó de este suceso histórico fue cómo se dio el asesinato desde el espía ruso, la mujer Caridad Mercader y su hijo Ramón Mercader, y cómo ellos también están envueltos en sus pasiones que los están dominando. Pero no solo ellos, también tenemos a un Trotsky, un gran líder, un gran intelectual, que es dominado por sus pasiones. Y esto es lo que hace a Viena XIX, la sangre rica e interesante, envuelta en esas pasiones que nos dominan a todos, que no se salva ni el Papa, que no se salva ni el líder más importante del mundo. Gracias por ver el video.